Hola a todos chavales, yo soy Dake Y señoras y señores, hoy toca observar skins Porque para quien no lo sepa, cada cierto tiempo Supercell lo que hace son como campañas Con los brawlers, que consiste en que la gente Pone sus ideas de las skins para un brawler Y luego pues se va votando, a ver cual Le gusta más y cual menos, que ya os digo, a pesar de que Una tenga 50.000 votos, la más votada nunca Gana, o sea, Supercell hace eso para ver Un poco que le gusta a la gente y que no, pero luego La ganadora es la que le apetezca a ellos, o sea, la que vean Mejor para el juego, o las que le parezca Yo que sé, la más bonita, así que en este vídeo Vamos a ver cual ha sido la más votada De todas, vamos a ver cual ha sido la ganadora También, porque no ha sido, no está ni en el top 30 o algo así, no sé que he visto más o menos O sea, no he querido observar mucho para reaccionar en este vídeo Pero bueno, también vamos a ver un poco que ha habido Ahí que chicha, porque ha habido un montón de conceptos Y quiero ver sobre todo a Colette Huevito O sea, me da igual todo, solamente quiero ver a ver si han hecho Algún Colette Huevito, que ya hemos visto varios En otros vídeos de reaccionando a estas skins Y bueno, para quien no lo sepa, la ganadora que vamos a ver Va a salir dentro del juego, o sea, esa skin Más adelante la pondrán en una actualización y la podremos Jugar y comprar, así que bueno, nos metemos en Supercell Make y vamos a ir a Las campañas, oye, están en cambio, nos vamos a ir a Brawl Stars, que de momento han habido 5 campañas En total, hemos visto todas, pero en este caso La señora Colette, que como digo esto Las skins había que hacerlas de viajes en el Tiempo, o sea, algo así, ese concepto Que yo estaría perdidísimo, no sabría de hacer esto Aquí nos aparecen, como digo, vamos a ver varios diseños Aparecen finalistas, la más votada A ver, bueno, a ver, paso por paso, paso por paso Cuando lleguemos a la skin ganadora, os digo cuál es ¿Vale? Porque si no habéis mirado Twitter Y tal, a ver, si nos vamos a Twitter o tal, ya lo han Avisado por ahí, o sea, que muchos de vosotros ya sabéis Cuál es, pero bueno, vamos a ir reaccionando y cuando llegue a esa skin Os diré, esta es la ganadora, que por cierto, recordad que Para más información como esta, que esta skin va a salir Dentro del juego, podéis dejar un like en este vídeo y Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Pero bueno, vamos a empezar primero por la más votada Que se llama Broken Timeline Colette Que es una skin que la verdad que a mí me gusta Bastante, no ha sido la ganadora como bien Os he dicho antes, pero bueno, este es el concepto A ver, esto, obviamente es un poco cutrillo Porque lo ha hecho la persona, pero tío, yo creo que El concepto de viajes en el tiempo, míralo aquí con el reloj De arena, obviamente cada uno tendrá su opinión Hay mucha gente a lo que no le ha gustado la skin ganadora Otra gente que sí, hay una mezcla y a lo mejor A mí me gusta este y a nadie más le gusta, sabéis, o sea Hay mucha diversidad de opiniones, pero bueno, esta ha sido La más votada con 44.000 votos Y a ver, ahora vamos a estar mirando un poco las más votadas Y tal, pero luego miraremos lo que a mí me gusta Que es mirar lo más reciente, que aquí Por experiencias anteriores hay cosas Muy turbias, pero bueno, luego tenemos aquí A Colette con huevos en la cabeza Es Colette Ramen, pero esto que es No me lo puedo creer, también te digo, yo no entiendo muy bien Que tiene que ver, o sea, claro, es que dicen Viajes en el tiempo, ya, pero ¿cómo que viajes en el tiempo? ¿Qué tiene que ver esto? Un huevo con viajes en el tiempo No sé, yo creo que la idea estaba un poco Un poco rara de entender, ¿no? Porque bueno, esto por ejemplo Viajes en el tiempo, automáticamente tiene que tener Un reloj a la Colette, porque si no, no sé cómo Hacer una skin de estos, que yo me estoy imaginando Intentando saber qué idea hacer para esta Campaña y no se me ocurría nada, o sea, a mí al menos No se me ocurriría nada, no sé vosotros, pero bueno Esta es la, las tres más votadas, que bueno, esta la hemos visto Antes, parece la dependiente de una relojería Es que lo miras por encima, cada uno ha hecho Algo diferente, o sea, ¿qué tiene que ver esto con viajes en el tiempo? Un conejo, vale, un conejo, ¿pero esto qué es? Vale, vale, esto es de Alice y del País de las Maravillas ¿O qué? O sea, es que tiene un reloj No entiendo, bueno, no entiendo, tenemos a Colette Colette Maid, ¿esto qué es? Pero bueno Es que a ver, os vuelvo a decir, esto es lo más votado Pero a Supercell le da igual, o sea, directamente Vale, no, esta es la Colette Maid Es que la había visto por Twitter, que por cierto la podemos ver en 3D Aquí Colette Huevito, no me había visto, me ha aparecido en la cara Colette Huevito, esta es mi favorita Increíble, eh, ¿a quién no le gusta esta skin? De verdad, por favor, Supercell, si alguien de Supercell está viendo esto Por favor, si está Selly viendo esto Meter esta skin dentro del juego Por favor, un huevito de algo que sea Es que de verdad, hacerme caso que eso lo va a comprar todo Dios Aunque no haya gemas, da igual, todo el mundo va a ir a comprar Nah, sí, es maravillosa la skin, huevito Pero bueno, esto es un poco los más votados Que lo curioso, lo curioso Es que de aquí para arriba Todo esto, que no sé cuándo son Son, a ver, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, 7 filas, 7 por 4, 28 La skin ganadora no es ninguna de estas Es que aún no la habéis visto Solo os digo para que veáis que Supercell le dan igual los votos O al menos lo que estoy viendo yo Porque, o sea, está muy abajo Ojo, cuidado con esta A ver, me falta verla dentro del juego Tengo que verla dentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si parece un animatrónico Parece Final Fantasy, esto Míralo Oye, pues también está chula, eh Lo único que dentro del juego Madre mía Oye, pues a mí me gusta esta, eh Sinceramente Pensaba que me la esperaba peor Pero está chula Luego aquí tenemos Vale, esta Oye, oye, cuidado con Esta también está bastante chula con el ojo negro, eh Hay skins muy chulas Obviamente esto ya depende de cada persona Hay gente a la que no le gusta Gente a la que sí Da un poco igual Porque es que A nadie O sea, da igual lo que llega a salir ganador Que nadie habría estado satisfecho Al 100% O sea, conseguir que todo el mundo esté de acuerdo Es imposible Porque a cada uno le gusta una skin diferente Como ya habéis visto Esto parece de Dragon Ball Me recuerda a lo que tenía Vegetta Esto para medir el nivel de poder Pero bueno, nos estamos acercando Os aviso De que la skin ganadora Es la puesto Número 32 Está debajo de esta fila ¿Vale? O sea, debajo de todo esto Lo que hemos visto botado Que por cierto, esta No sé si la habéis visto Es que la he visto por Twitter Porque me aparecían por ahí Pero esta es como Colette antigua O sea, como de nostalgia Porque tiene aquí pues Las cajas de antes De Brawl Stars O sea, todo esto es muy antiguo Si no jugáis desde hace mucho No sabéis lo que es esto También está bastante chulo Mira, esto es de Ricochet Que quitaron Bueno, varias cosas Que esto también Está original esta Pero señoras y señores Con todos ustedes Después de ver esto Iremos a ver las skins Más turbias Que hay por ahí Pero la ganadora De las skins Que hemos visto Que va a salir Dentro del juego Es Nada más Y nada menos Que Colette Gladiadora Os puede gustar más Os puede gustar menos He visto un montón de opiniones En Twitter Os voy a decir por los comentarios Cual es vuestra favorita De todas las que estamos viendo Pero Según el criterio de Supercell Esta es la mejor de todas Y bueno Es como un gladiador Del amor, ¿no? O sea, se podría decir Me gusta bastante el detalle Que el escudo es el libro que lleva Eso la verdad Que está muy chulo Pero lo dicho Cada uno tendrá su opinión Me voy a decir por los comentarios Si os ha gustado más o menos esta Ha sido la ganadora Como digo Y bueno Hay mucha variedad de skins Como veis aquí Es que hay Mira, esta también está chula Es como una asistenta virtual Del tiempo No sé Muchas cosas Muchas cosas Pero gente, lo siento mucho No aguanto más Quiero ver ya esto No sé si va a funcionar La última vez que lo puse No iba Quiero ver las más recientes No sé si va a ir, ¿eh? Más recientes Parece que sí Bueno, 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 bueno Vale, gente Cuidado con esto Cuidado con esto Porque pueden aparecer cosas Puede Pueden aparecer cosas raras O puede que no A mí me da un poco más rollo Esta zona Porque es como que Las skins Es que son muy turbias ¿Pero qué es? ¿Pero qué? Vamos, por favor Imagínate hacer Un vídeo de presentación de la skin Y ponerla Anchita Largada Anchita Alargada O sea, pero esto ¿Esto qué es? ¿Cuánto tiempo está así? ¿Pero qué está así? Pero por favor A ver, por favor A lo mejor estoy criticando mucho ¿Pero esto qué es? Mis dieces Mis dieces Me encanta Me encanta Bueno, mira Bueno, se ha intentado, ¿no? Se ha intentado Ah, Colette Sans A ver, a ver De esto a esto Sí Bueno, continuamos Continuamos, ¿no? Es que como digo Es que aquí Lo que más me gusta es mirar esta parte Porque está llena de cosas muy turbias No sé quién hace estas cosas La verdad No sé en qué momento En qué momento Pero Bueno, se intentan Bueno, esta persona Oye, 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 oye Pues sí que Oye, oye, ni tan mal Que lo ha hecho A ver La presentación sí que va a dar un poquito O sea, al menos Al menos La podrías haber puesto recto, ¿no? Pero oye Te metes dentro A pesar de este cuadro de Picasso Se ve algo Oye, no está mal Esta Yo diría Yo habría hecho ganadora a esta La verdad La Colette para Zetamol Muerta aquí Es una foto ¿O qué? ¿Pero qué pasa? No me estoy entrando yo muy bien de esto No me estoy ¿Qué es esta cosa? Pero no me Que no me deja verlo No sé, es que Aquí Que mira Mis 10 es cuando hace O sea, yo no sé hacer cosas en 3D ¿Vale? Yo esto no lo sé hacer Tampoco lo he mirado Pero bueno, yo Ahora mismo no sé hacerlo Vale Y está muy bien Vale Entiendo que no lo hagas perfecto Pero hijo de mi vida ¿Cómo pones esto de presentación? ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué es esto? ¿Un laberinto para ir con Spike Y con Colette? No sé, la verdad Yo, perdón por ser crítico Lo siento mucho Pero vamos No sé si habrá alguna esquina así Muy turbia o lo que sea Que no creo Sí que verá que parece Mira, aquí Parecen más normales ¿Eh? Que otras veces Es que yo recuerdo una vez Que vi una vaca Bueno, no sé ni en qué vídeo fue Pero es como que vi una vaca De diseño que había en EA Creo que fue Y me quedé rayadísimo Pero bueno, de momento Tenemos la cabeza de... ¿Pero esto qué? Por favor Un poquito Un poco de miedo Esto es una... Pero es una calavera De que de un dinosaurio Cuanto menos cosas curiosas Tenemos por aquí, sí Pero tío, esto da miedo Tiene digote en los dientes No sé, la verdad A ver, es que como digo El concepto de viaje en el tiempo Se podía interpretar De muchísimas maneras diferentes O sea, es que de... Pero vamos, es que no está muy claro Al menos para mí Y por eso hay tantas cosas diferentes ¿Qué es esto? ¿Por qué está en Minecraft? ¿Pero qué? Pero porque no entiendo Mira, de verdad Hay cosas que no tienen mucho que ver Con viajes en el tiempo Pero el ganador oficial De esta increíble hazaña Es nada más y nada menos Que Colet Huevito Da igual la campaña Que va a ganar el huevito Además es que está bien hecho, ¿eh? O sea, está bien hecho Es increíble, de verdad Es que es maravilloso Pero bueno, hasta aquí el vídeo Como habéis visto La ganadora ha sido La... Colet Guard... 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 Perdón, es que no sé He vuelto a los tres años Y no sabía hablar Como digo al principio En los comentarios Cuál ha sido vuestra favorita De todas las que habéis visto Si os ha gustado la ganadora o no Que como digo Salterá dentro del juego Lo que no se sabe es cuándo Pero bueno, recuerdo Que si os ha gustado este vídeo Puedes dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!